Consultores y especialistas en negocios coinciden. En adelante, quienes quieran ser competitivos y tener presencia fuera de sus fronteras, deberán inscribir sus procesos a herramientas TI para hacer más eficientes sus tiempos y con ello su productividad. En la actualidad, son muchas las firmas dedicadas al desarrollo de transformación digital, por lo cual es recomendable que los ejecutivos se informen al respecto antes de elegir a un proveedor que retribuya su inversión. De acuerdo a Federico Tagliani, director general de AN, empresa de reciente integración pero con 17 años de experiencia, la opinión de los clientes es el mejor sensor para valorar la eficiencia que ofrece cada una tras de sí. AN es un proyecto que subsume 17 años de historia en su tronco principal. Un grupo de empresarios, los más reconocidos en México, un grupo de inversionistas, posiblemente también los más exitosos en México, el Fondo de Private Equity y Nexus. Confluyen en este proyecto empresarial que nace con operaciones en ocho países, con 2.500 personas. En México tienen una cartera de más de 60 clientes en segmentos como el bancario y de retail. Sus plataformas cuentan con el respaldo de robustos sistemas para hacer más eficientes todo tipo de procesos y administración. La organización tiene una inversión en marcha de 1.300 millones de pesos y hasta ahora es de capital privado. Aunque hay un plan para en un periodo de entre 12 y 18 meses abrir el capital en un mercado financiero sofisticado, eventualmente en Estados Unidos o la Bolsa de Londres. Posiblemente hoy en México somos la fuerza de servicios de consultoría y tecnología que más recorrido tiene. Por ejemplo, hemos construido integralmente la banca digital de una de las instituciones financieras más fuertes y tradicionales del mercado mexicano. Y la idea es ahora desde México, donde hemos completado todo el abanico de nuestra oferta, proyectarnos al mundo y generar hacia el hemisferio norte un flujo de talento que desde América Latina va a servir a clientes de impacto global. Al cierre de 2017, la compañía se ha propuesto crecer al doble el giro de negocios con que cuenta hoy, para en 2018 triplicar el tamaño que hoy tiene. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Ángel Hernández y Carlos Copérnico.